El hombre marinero Conquistan en la China, conquistan en el Japón, conquistan en Puerto Rico y también en Nueva York El hombre marinero no se debe casar, porque al salpar el barco lo pueden engañar La mujer queda sola y el hombre en la mar, el hombre marinero no se debe casar El hombre marinero no se debe casar, porque al salpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar, porque al salpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe casar, porque al salpar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe cansar Porque al salvar el barco lo pueden engañar Yo le doy mi consejo, mi consejo y mi honor Mejores que conquisten cada puerto de amor El hombre marinero no se debe cansar Porque al salvar el barco lo pueden engañar Conquisten en la China, conquisten en Japón Conquisten en Puerto Rico y también en Nueva York El hombre marinero no se debe cansar Porque al salvar el barco lo pueden engañar El hombre marinero no se debe cansar El hombre marinero no se debe cansar